Hotel con M A diferencia de algunas parejas televisivas que simplemente no funcionan La Bomón y El Inspector por separado son buenos Pero juntos son la sensación ¿Aquí entra usted o no? Y esta vez nos llevaron a hacer un recorrido romántico A un conocido Hotel con M Juntitos llegaron Oye ñaño, háblame serio ¿Hay chance para mí o no? Adelante, está disponible Póngase pila que el tiempo es raro Antes que el man se me retienta A ver mi pana, ¿tiene la habitación disponible? Sí, sí, disponible Oye, ¿quién nomás tiene la suite? Tiene sauna, vapor, piscina ¿Piscina? ¿O sea que la podemos bañar a la doña? Claro, si usted desea A la final me saca toda la piscina del agua ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Me saca toda la piscina del agua Juntitos se acostaron Mire Bombón, aquí tiene un corazoncito en toda la cama Juntitos cenaron ¿Cómo que se llama esto? Huevito de, ¿de qué? Huevino de novia, ¿no? No, huevito de novia porque el único que se ve aquí El único huevo que se ve aquí Juntitos se disfrazaron La Bombón desapareció Luego regresó disfrazada de Angelito Esa es otra de las alternativas para sorprender a su pareja en San Valentín Yo me puse una máscara pero al Angelito le faltaba algo Y juntitos se bañaron Como la Bombón se ha disfrazado de Angelito Vamos a coronarla Venga, un poco Para que quede bien coronadita Solamente de cuarta Una de las marinas Luego de esta nota nos enteramos que por San Valentín a la Bombón la felicitaron Pero al inspector en la casa Con un bolillo en la cabeza Le pegaron ¡No!